Río Alexander Río Alexander Hasta la llegada hubo dos categorías la categoría promocional y la categoría infantil en infantil varones en quinto lugar con un tiempo de 2 minutos 27 segundos hizo Bogari Nicolás de San Javier cuarto lugar Favos Bryan con un tiempo de 2 minutos 24 segundos del Club Acán de San Javier tercer lugar Acosta Esteban con un tiempo de 2 minutos 22 segundos del Club Central San Javier segundo lugar para Mainé Tomás con un tiempo de 2 minutos 15 segundos del Club Acán de San Javier y el primer puesto es para Escobar Sebastián con un tiempo de 2 minutos 5 segundos del Club Acán de San Javier fuerte su aplauso arriba son trofeos miramos, miramos a la gente de la playa entramos al trofeo un aplauso para estos chiquitines que hoy hicieron su primer carrera en el Maratón San Javier categoría promocional que también a 2.500 metros mixto mixto en cuarto lugar es para Foro Nicolás del Club Acán de San Javier tercer lugar para Mainé Esteban del Club Acán de San Javier segundo lugar para Gaitán Martina del Club Acán de San Javier y primer lugar para López Abril del Club Acán de San Javier fuerte el aplauso 200 metros segundo puesto para Enviarse Brian de Colonia Chataí primer puesto para Kevin Bogari de San Javier fuerte el aplauso son solo dos nadadores de la categoría menores Emilio Matías del Club Acán de San Javier Nico mira que toquilla chiquita la post-populación de esto entrega por la municipalidad Victoria Padre de Buena segundo puesto Mendoza-Santiago del Club Acán de San Javier ah Nico te pones el dos el primer puesto es para Blanche Luciano del Club Acán de San Javier primer puesto bueno después la búsqueda está trabajando fuerte el aplauso para estos competidores veniles que largaron desde el paso a los tres kilómetros son los que acabaron de llegar el tercer puesto para Oviedo Brian de San Javier segundo puesto Bertelotti Luis de Hernandaria fuerte el aplauso para estos competidores que hicieron el esfuerzo de venir mi primer puesto para Melinera Agustín de San Javier para el segundo puesto la búsqueda la búsqueda la búsqueda ¡Gracias! 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 Pasamos a categoría mayores A mujeres cuarto puesto González Blanca del Fluracán de San Javier entrega el premio por la Municipalidad Virginia Martínez tercer puesto Cuagliaro Queira del Club Central San Javier ¡Gracias! 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 Segundo puesto Muchuque Jerén del Club Central San Javier entrega la historia ¡Gracias! 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 El Primer Puesto para Gorocitos Yamila del Dinacán de San Javier Gracias, chicas. Pasamos a Cateolés de Santa Fe. Montini Andrés de Santa Fe, octavo puesto. Séptimo puesto, Somel Eduardo de Nandarias. Séptimo puesto, Jonathan Alberto de Callastá. ¿De lo último? No. Jonathan Alberto de Callastá. Quinto puesto para Ceballos Franco del Huracán de San Javier. Quinto puesto, Somelio Franco del Huracán de San Javier. Cuarto puesto, Vega Nucas de R. Andarias. Tercer puesto, Silvestri Autín de Reconquista. Segundo puesto, Eber Gaffarotti de Gobernador Trespo. Segundo puesto, Eber Gaffarotti de Gobernador Trespo. Y primer puesto para Minuzi Brian del Huracán de San Javier. Andrea Cristina Martínez, por la Municipalidad de San Javier. Fuerte el aplauso para estos competidores. Ustedes eran el mejor, si se tuvieron un buen amigo. Pasamos a la categoría mayores de varones. Quinto lugar, Mendoza y Cidro de San Javier. Cuarto puesto, Blanche Gabriel del Huracán de San Javier. Blanche Gabriel del Huracán de San Javier. Vamos, Blanche Gabriel. Tercer puesto, Marti Mariano de Humboldt. Fuerte el aplauso. Segundo puesto, Vega José Carlos de Hernández. Y primer puesto, Río Carlos de San Javier. Seguimos con la categoría especial. Categoría especial, segundo puesto para Núñez Sergio de Reconquista. ¿Qué pasó? Un poco. Creo que no quería preguntar. Parece que no podía preguntar. Pero ven, no podía preguntar. Acá. Ve, si le pasó el número de WhatsApp, va a hacer la pregunta. Mune Sergio de Reconquista Puede ser El número es 346 Y primer puesto Mendoza Jorge del barrio San Francisco Un fuerte aplauso para estos chicos Pasamos a la categoría Veteranos Cuarto lugar para Gómez Salvador de San Javier Tercer lugar para Herveto Fernando de Arroyo Ligis Aguanta esto Aguanta, aguanta Segundo lugar para Talamoñú Gregorio de San Javier El primer puesto para Mendoza Claudio del barrio San Francisco Y con esta categoría terminamos la premiación Queríamos agradecer a todas las personas que colaboraron Para que se pueda realizar la Maratón de Aguas Abiertas A la Municipalidad de San Javier A Cultura A las empresas que han colaborado Para que podamos realizar hoy esto Y bueno a ver si se puede seguir sumando Para el año que viene Si el río nos deja La idea es que se sigan sumando más nadadores Y que esto vuelva a ser lo que era años anteriores Los esperamos a todos Queremos que esta noche sigan disfrutando La fiesta del turismo costero Y bueno con esto Ahora va a seguir Carlos Con la premiación de la pesca Muchas gracias a todos A toda la gente que participó En este sentamen de pesca Organizado por la Peña de Pescadores de San Javier En el marco del turismo costero Que organiza el Club Huracán De nuestra ciudad Muchísimas gracias Me pueden ayudar que pesqué palométrico Bueno Muchísimos participantes Gente turista que nos visitaba en nuestra ciudad Gente de nuestra localidad Hacía mucho que no se hacía un torneo de pesca En San Javier Así que vamos a comenzar Con la entrega de premios Hay gente que tiene que viajar De Bridman De otras localidades Así que bueno Categoría infantil Río Alexander 223 puntos y medio A ver Río Alexander Por favor Al podio Que vamos a ir invitando Estaban todos los pescadores De la subatija Río Alexander Río Alexander Segundo Ariad Luis Con 216 puntos Ariad Luis 216 puntos Río Alexander Río Alexander Río Alexander Gabriel Tercero Con 151 puntos Y medio Y medio Seguimos Cuarto Borocito Santino Borocito Santino Cuarto Categoría infantil Categoría infantil Borocito Santino Cheline Narela Cheline Narela Mitigui Lourdes Mitigui Lourdes La pieza mayor Luna Alexander Gabriel La pieza mayor Luna Alexander Gabriel ¿Quién nos va a quedar? Borocito Santino ¿Quién nos va a quedar? fringe Mitigui Lourdes Mitigui Lourdes A ver dónde está Vamos a ir entregándole a lo más chiquitito el primero está, sí le vamos a pedir ahí está Cellini es quinta quinta es Cellini ¿listo? ¿quién faltaría? bueno a la Secretaría de Cultura le vamos a decir que entregué el primer premio para Ríos Alexander acá está a ver este, este, este al primero, al primero ahí está el machiquitín fuerte el aplauso, vamos ahí están los pescadores vamos, vamos Aguiar Luis, ¿no estás? Aguiar Luis ahí está Aguiar Luis esta es fiesta segundo para Aguiar Luis ahí está segundo para Aguiar Luis ahí está fuerte tercero Luna Alexander entreguen, 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 vamos vamos, vamos vamos a llamar después a los papás o a los encargados para que le entreguen los dobles, ¿no? Boracito Santino Boracito Santino el cuarto de hoy papá si hay algún familiar que se lo entregue ¿eh? fuerte el aplauso vamos, 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 vamos son pescadores ¿eh? a ver, ¿quién queda? quinto Chalini Narela Chalini Narela tiene medales ahí está Nitigui Lourdes Nitigui Lourdes ¿está? ¿está Nitigui Lourdes? ¿no está? bueno, lo dejamos Luna Alexander Gabriel pieza mayor Luna Alexander a ver, que hay algún familiar ¿eh? ¿el tercero es? bueno, aquí hay aquí hay aquí hay aquí hay aquí hay ¿hay alguna Chalini Narela? ¿eh? bueno, esa es la nena mejor clasificada ¿eh? aquí hay Chalini Narela ¿eh? ahí está felicitaciones ¡golta el aplauso! gracias ¿eh? ahí está 10 en vueltas para allá 10 en vueltas para allá y salude le vamos a pedir a la gente que está en la playa ¿eh? que salude a los Pesía Canete de 12 años a 17 Yamil Mendoza Yamil Mendoza por favor al folio ¿eh? mirá Yamil, mirá qué espectáculo usted tuvo una categoría mayor también Yamil espectacular González Maxi de Alejandro ah González Maxi de Alejandro vino sacando toda la palometra ¿dónde está Maxi? a ver ¿dónde está? vamos allá segundo segundo dale Hernández Hernández Nicole ¿dónde está Franco Nicole? ¿está Franco Nicole por ahí? Hernández 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 vamos ahí está ahora ahora escuchenme Franky Clancy ¿cómo se llama? a ver Franky Nelson Frank Ewing Frank Ewing que grande parece Colón al Trump ahí está vamos ¿de dónde son de de Santa Fe? bueno ahí está Vallejo Nelson quinto Vallejo Nelson quinto vamos Matías Górez sexto ahí está vamos a proceder a entregar a ver la Secretaría de Deporte de Cultura y Turismo primero ella tiene la votación segundo vamos ahí está voto el aplauso al segundo también familiares el tercero nombramos Hernández Franco Nicole Hernández Franco Nicole ¿hay un familiar ahí? ¿hay algún familiar? ¿no hay nadie? bueno ahí está ah dájase dájole los estereos nomás que son pasteles dájole Frank ¿cómo decís a ver dónde está a ver quién es Frank Ewing Frank Ewing ahí está vamos a ver quién lo tiene vamos cuarto lo tiene Frank Ewing si no aprendo a hablar ahora no aprendo más fuerte el aplauso vamos Vallejo Nelson ahí está ahí está ahora le vamos le invitamos que se den vuelta ¿qué fue acá? no no está no está Matías Górez Gonzales Maxi ¿a dónde está Gonzales Maxi? ahí pieza mayor es 24 centímetros y medio entregale entregale ¿a quién le va a entregar? entregale ustedes ustedes bien ahí está muchísimas gracias ahí está aplauso entonces la pieza mayor vamos vamos con categoría mayor vamos con categoría mayor primer premio Luna Marcelo con 517 puntos Luna Marcelo 517 puntos un infierno qué manera de sacar por el mundo por favor parece que la tenía cada segundo Colman Eduardo con 319 puntos por eso va a ser la panza ya lo creo tercero González Julio tercero González Julio acá González Julio cuarto Mendoza de Yamil Mendoza de Yamil otra vez cuarto mirá esta ¿eh? Celini Martín quinto con 227 puntos sexto Basal Laura sexto Basal Laura ahí está primero la vamos a ver a la secretaria de Esporte y Turismo Virginia Martínez Virginia ahí está la vamos a ver si bonito bonito como es que la victoria bueno para victoria entonces al segundo Colman Eduardo vamos fuerte el aplauso si que tiene una puesta en las manos vamos 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 a buscar a buscar González Julio tercero ¿quién le va a entregar? a ver González Julio y ¿qué le va a entregar? mamucha ¿qué le va a entregar? el caro por eso mamucha lo prenda abajo 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 ahí está la señora recibe eso eh Mendoza Jamin ya está ya está ¿qué le pega Mendoza Jamin? a ver agujo de hierro en medio ¿qué le va a entregar? ¿qué le va a entregar? ¿qué le va a entregar? ¡Ah! vamos para que Lili Martín que nos llega ahí está ahí está ahí está ahí está Laura coge bien es espectacular ¿eh? sí pasaron Laura en frede en la esposa sabe ustedes qué debe bueno le doblamos un aplauso le invitamos a que se den vuelta bueno fuerte el aplauso entonces le invitamos a que se den vuelta para la gente de la playa gracias a todos gracias a todos por esta fiesta de la pesca que hemos vivido hoy ¿eh? muchísimas gracias bueno lo vamos a invitar para el próximo sentarme de pesca gracias muy amable hasta la próxima fue una producción de Gigacom humm Gracias.